flip out este es un proceso de trasladar la empresa fuera de el país en el cual está pero realmente no trasladas la empresa sino lo que estás haciendo es cambiar en la jerarquía entre empresas me explico en este caso lo normal sería constituir una empresa en el país de destino por ejemplo eeuu vale que suele ser bastante común y una vez has generado la empresa en eeuu hacer el flip out es cambiar la estructura la empresa que era filial que era la estadounidense tiene que pasar a ser la matriz y la empresa matriz que era la que reside por ejemplo en españa es la que pasa a ser la filial como se hace esto pues los accionistas están aportando sus acciones en la filial para generar o constituir la empresa en eeuu o para formar parte del accionariado de la matriz este movimiento tiene contingencias fiscales por lo tanto el movimiento cuando la empresa ya está rodando y tiene un valor importante sería hacer mediante redomestication y no en un proceso de flip out puedes llegar a hacer un proceso de flip out como mucho si quieres puedes intentar arriesgarte porque es más rápido más sencillo en la situación en la que efectivamente pues la empresa en españa pues prácticamente todavía no tiene movimiento ni ha generado valor